Y de todas las etapas cinematográficas, ¿recuerdas alguna con especial cariño? ¿Alguna etapa profesional? Una carrera tan amplia, la primera por la ilusión, la última que estás viviendo también cinematográfica, porque la apuesta por todos los directores jóvenes quieren trabajar con Pepe Sacristán. Bueno, seguramente lo que tiene ahora ya en el paso del tiempo, cuando ya, bueno, pues vas cumpliendo años y la cosa, esto se acaba, lógicamente. Sí, tal vez la mayor satisfacción es comprobar cómo discutir, contribuir, colaborar, estar con los jóvenes. Es el, porque compruebas, o al menos yo compruebo emocionadamente, que las variantes son técnicas o mecánicas, ¿no? Y la constante es el amor a esto. Y lo encuentras igual en Juan de Orduña que en Carlos Bermud, igual en José Luis Anderedia que en Quique Maillo, bueno, o en David Trueba, bueno, sobre todo lo fantástico de los avances tecnológicos, ¿no? En fin, lo que supone ahora el rodar, el manufacturar un producto llamado película, ¿no? Es una cosa que hay algo ahí que se ha ido perdiendo, ¿no? En lo artesanal, ¿no? En fin, en cierta... Pero, ojo, no, no, yo no... No tienes... Mi capacidad para la nostalgia y la melancolía no llega ni muchísimo menos a descalificar, porque es una gozada ahora rodar una película, que estás viendo lo que estás haciendo sobre el momento, que esto... Pues seguramente ha habido etapas, ¿no? Donde ha coincidido además en el trabajo y en la vida acontecimientos que han tenido que ver con encuentros felices o a veces... Pero tal vez, como resumen, el estar en este momento, seguir en este momento, mejor dicho, y estar con los jóvenes. ¿Pepe Sacristán tiene método para...? Sí, mitad de Stanislavski, mitad de la niña de los peines. ¿Y cómo es este método? Yo leía a Stanislavski, que me tuve que comprar el libro, clandestino, porque se llama Stanislavski, me compré la preparación del actor, no entendía absolutamente nada. Tengo todas mis notas, que me llevé a Melilla, y ahí leía yo la memoria emotiva y el no sé qué. El método sí, la aproximación. Stanislavski aportó una mirada sobre el trabajo del actor importantísima. Luego, algunos gurús la han hecho a su manera y han hecho disparates, ¿no? Y la ejecución... La niña de los peines. Sigue siendo... O sea, como ya decía, el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades. Que no se note. Es un poco una gutad, pero mitad Stanislavski, mitad de la niña de los peines. Es una buena combinación. No está mal. A mí no me funciona mal. ¿Qué hubiera dicho, por ejemplo, Venancio? Yo hubiera dicho, cuando te ve a interpretar un hombre llamado Flor de Otoño, por ejemplo... Vio el diputado. ¿Y qué decía? Bueno, en aquel momento ya, digamos, había un cierto equilibrio, una cierta igualdad a la hora de opinar. Su roca, prepáreme el vestido. Indudablemente, en un gran sector de la izquierda, la homosexualidad era... Pero de ahí el conflicto que se plantea en el diputado, ¿no? Él, digamos, predominaba ya la aprobación. Pero, indudablemente, no... Cada vez que yo me morreaba con aquel muchachito, pues, el venancio, esto, bueno... Hay que aceptarlo, bueno, pues... Pero en ningún caso yo ya recibí otro mensaje que no fuera el de la aprobación y el aplauso. Ahí hay un espejo, el espejo es muy protagonista en nuestro programa. Si tú te miras al espejo, ¿ves algo de venancio en él? Sí, he aprendido de él algo que en realidad lo decía, no lo decía él, lo decía el viejo tío Tomás de mi pueblo. Que estaba ya analfabeto, ciego, no sé qué decían, lo primero es antes. Tener más o menos claro un orden de prioridades. Volvemos abajo. Cuidado. Cuidado que el hambre es muy jodido, cuidado que los amañones no sientan bien y cuidado que... Que hay un adversario o hay una gente que no piensa como tú y que está dispuesto en un momento determinado, o puede estar dispuesto en un momento determinado, a darte una colleja seria. ¿Y la vida te ha dado muchas collejas? Hombre, no, ha habido dos, ha habido dos, que han sido la muerte de la Nati y la muerte de la Teresa, mi hermana. Cuando la muerte de la Nati sí fue una cosa, tenía 77 años y cuando se le dio tierra me tuvieron que trincar porque me tiré al hoyo. No, no me cabía en la cabeza que... y mi hermana es que tenía 46 años. El Venancio ya tenía 93 y estas dos collejas sí han sido... han sido jodidas, han sido jodidas. Por lo demás, qué tontería, ha habido tropiezos dolorosos y desencuentros y situaciones, pero bueno, se han ido manejando. Cuando se fue la Nati se iba la persona que te echaba los primeros capotes. Sí, sí. La Nati era casi un tópico, era el cobijo, y luego además la puñetera como cantaba muy bien. ¿Tú cantas? Cantaba. Bueno, canto ahora, pero ya con este registro yo he cantado, imitaba Antonio Molina, vamos, el macetero a la sombra de un bambú, el agua del avellano, tiene un falsete formidable. Mis primeros inicios en la zarzuela eran de tenor ligero, el chomín del caserío, el cardón a Doña Francisquita, en fin, Lucas Pérez Sevillano. Pero me fue cambiando la voz y lógicamente ya flamenco no puedo permitirme el lujo de cantar. Ya no, los tercios ya no, con esta voz de hombre que se me ha puesto, los tercios ya no. Se te acaba de poner la voz de hombre. Sí, ahora puedo cantar, de hecho he cantado los musicales, pero ya la copla se me resiste. Voy a poner una canción, a ver si te gusta esta canción, si hemos investigado bien o no. Con una rosa alegre de primavera, me vi ya caminito de los altares, dispuesta a ser pa' siempre tu compañera, y a darte el ramo blanco de mis azares, pero en lo más oscuro de mis sentidos. De pronto, compañero, brilló una luz, y vi que no era bueno para amarillo, quien iba a darme solo pena de cruz. Poco duró la alegría, lo nuestro ya se ha acabado. Somos la noche y el día, cada uno por su lado y... Somos como dos barquitos... Esto lo cantaba yo a la Velasco, en Yo me bajo en la próxima y usted... ¿Algún filete te podría caer todavía si te dedicaras a cantar? No, ya no, qué pena, ¿no? Empecé a notarlo hace años, ¿no? Una vez, con una vecina que cantaba muy bien, digo... No, porque el tercio... Digo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Y ya el tercio no sale limpio ni para su padre. Pero bueno, todo no puede ser.